seguimos con las hipérbolas a mí me dicen que hay la ecuación de la hipérbola que tiene eje transversal de longitud 8 y focos más menos 5 0 vamos a ubicar primero los focos más 5 en x acá hay un foco y el otro foco en menos 5 2 foco 1 eje transversal es este eje según la definición que dan en la teoría que acompaña a la práctica fíjense en ese detalle porque alguien podría llegar a decir que el eje transversal es otro para nosotros el eje transversal es este el que pasa por los focos o el que une los vértices porque si yo digo una recta la recta no tiene longitud si tiene longitud 8 quiere decir que hay un vértice acá vértice 2 en 4 y el otro vértice acá vértice 1 esta sería la longitud del eje transversal muy bien o sea que mi pérbola va a ser una cosa así lo voy a dibujar para empezar a imaginármelo después veremos las así esto está etcétera ahora de eso yo ya tengo varios datos se vale 5 la distancia focal a vale 4 que es la distancia del centro este al vértice por lo tanto como c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado puedo calcular me quedan 25 es igual a igual a b cuadrado b vale 3 o sea que acá tengo el otro semieje ya con eso puedo dibujar las asíntotas vamos a hacerlo porque es una de las prácticas más saludables ir haciendo el gráfico en la medida que lo puedo resolver de todos modos no me piden esto pero una forma de fijar todos estos conceptos es ir dibujando los con el valor de b y de a ya tengo las ecuaciones de las asíntotas ahí debería corregir el dibujo de mis hipérbolas pero el dibujo de la verdadera hipérbola es lo de menos porque si es asintótico se tiene que aproximar a esta recta acá se va a escapar pero eso nadie se preocupa por eso en la medida que yo entienda de qué estoy hablando cuando hablo de una asíntota listo ahora a mí me pedían la ecuación de esto la ecuación de esto es x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 ¿por qué menos? porque el eje transversal es horizontal entonces el menos lo lleva la y el término con y cuadrado o sea que me queda x al cuadrado sobre a vale 4 4 al cuadrado menos y cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1 esa es la ecuación de la hipérbola que me piden no hay más cosas no piden más nada así que con eso suficiente nos está teniendo más a si si